hola hola mi gente bienvenidos una vez más a yo soy diáspora para el que no me conozca yo soy vanessa y estamos de celebración finalmente ha llegado la navidad la navidad para mí es mi época favorita del año me encanta todo este compartir en familia las tradiciones pero también en navidad adivinen que es mi cumpleaños y estamos más o menos ya en celebración por la navidad y por mi cumpleaños así que hoy les traigo una receta que oh my god te va a encantar que muchos recuerdos me trajo hacer esta receta de mi niñez y es un arroz con dulce al estilo puertorriqueño mi abuelita cuando era pequeña solía hacer este arroz con dulce todas las todas las navidades y quedaba delicioso este quedó increíble súper sencillo de hacer así que te invito a que prepares estas rocitos con dulce junto a mí mientras tanto te recuerdo que por favor le des like a este vídeo compártelo con tus amistades y recuerda si me están viendo en youtube o facebook activa la campanita para que te suscribas a nuestro canal es gratis y nos ayudarías con nuestro propósito que dar a conocer al mundo entero toda esta cultura culinaria de nuestra bella isla del encanto nos estarías haciendo un inmenso favor y no te cuesta nada porque es gratis también te recuerdas que como siempre en yo soy diaspora puntocom vas a encontrar esta receta escrita paso a paso para que te dejes llevar por las recetas y por este vídeo y al final sea mucho más sencillo al momento de preparar tu receta así que sin más mi gente vamos a hacer este arrocito con dulce puertorriqueño acompáñame y Música 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 Cuando le puse el azúcar granulada blanca, no lo grabé, así que pide disculpas. Y una vez le pones el azúcar, le bajas el fuego y lo dejas cocinar de 5 a 10 minutos hasta que veas que está bastante espeso ya. Una vez pasado este tiempo, retiramos la olla del fuego y añadimos las pasas al gusto, la cantidad que desees. Y también puedes ponerle un poco de ralladura de coco. Así amigos queda mi arroz con dulce puertorqueño, mira que bonito quedó ese arroz con dulce y el sabor increíble, no te lo puedes perder porque realmente quedó delicioso. Ya al momento de editar este video, apenas queda arroz con dulce en casita. ¿A ti cómo te gusta el arroz con pasa o sin pasa? Déjame saber en los comentarios abajo para saber. Mientras tanto amigos, te recuerdo que por favor le des like a este video, lo compartas con tus amistades y si me estás viendo en YouTube, activa la campanita para que te suscribas a nuestro canal y poder llegar a más personas. También te recuerdo que en yo soy diaspora.com vas a encontrar la receta escrita paso a paso para que te dejes llevar por este video y la receta escrita y sea más sencillo al momento de preparar tu receta. Así que sin más mi gente, gracias por acompañarnos, recuerda siempre compartir este video y nos vemos en un próximo taller. ¡Gracias!